Música Igualmente a su director del centro comercial, Eduardo Robles, a su director del centro acuícola agroindustrial de Gaira, el doctor Tamariz, a Sonia Vergara, que es la líder de entendimiento de la medicina de entendimiento, y a Mañez Abigo, que es la fricillona que está representada en mitad de su casa, y que fue quien es un vivo ejemplo de que pueda entender si da resultados, que se da oportunidades. Y hoy nos centramos en una buena noticia que va a traer el director para todos ustedes, de lo que realmente está abriendo el fondo este nuevo año para nuevas personas que quieran participar en la computadora. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy muy agradecido a los periodistas que hoy asistieron a esta convocatoria. La verdad, en la forma en que nos manifestaba nuestro compañero, hoy hacemos el lanzamiento de la convocatoria número 50 del Fondo Emprender. Es una convocatoria la cual inició el día lunes 27 de febrero hasta el 27 de marzo de 2017. Es una convocatoria la cual se está objeciendo la suma de 20 mil millones de pesos a los emprendedores de nivel nacional. Es una convocatoria a nivel nacional en donde hay una suma importantísima. El Fondo Emprender es el fondo más grande de Latinoamérica, el capital semilla, en materia de emprendimiento. Es que nosotros en el departamento se ha dado oportunidad de que los emprendedores de nuestra región se presenten a la convocatoria se presenten a la convocatoria y se pueda acceder a unos recursos importantes. Los recursos oxidan entre 59 millones de pesos hasta 135 millones de pesos en un proyecto. Desde el 2002 al 2014, el Fondo Emprender y nuestra región se han podido jalonar alrededor de 1.500 millones de pesos en 12 años del 2002 al 2014 y en solo un año y medio de nuestra gestión, nosotros llegamos en el mes de marzo del 2015 y en solo un año y medio se han donado alrededor de 700 millones de pesos, entre los cuales es el 50% de lo que se hizo en 12 años anteriormente. Es una suma importante y en este año, según las proyecciones ya que tenemos y según los proyectos, los cuales ya tenemos formulados, hay alrededor de 20 proyectos en los cuales suman alrededor de 1.200 millones de pesos. Es una suma importante y en la cual se va a someter al Fondo Emprender a consideración, a la evaluación del Fondo Emprender y lo que esperamos es de que nos asignen estos recursos al Departamento de Margarida. Es una suma importante, o sea, una convocatoria importante a la cual acceden nuestros aprendices en la etapa productiva. en la etapa productiva son los que tienen el acceso a este fondo, los egresados de las distintas universidades en el país, de las distintas universidades, los que tienen el título dentro de los últimos 5 años, 5 años, y las personas a las que estudian mayoría, especializaciones y cobrados o doctorados, o sea, ahí hay una oportunidad para ellos también. Entonces, hoy estamos invitando a los personales, a los aprendices, a los profesionales de las distintas universidades a que participen en esta convocatoria y que accedan a estos recursos importantes en el Departamento de Margarida. ¿Va a haber un límite de recursos, es decir, o un cierto número de aprendices que solo pueden acceder, que si ya hay 20 ya no pueden postularse más, o va a ser abierto en el Departamento de Margarida? No, los que tengan la iniciativa, los que tengan una idea de negocio van a tener la oportunidad en esta convocatoria. Lo que sucede es que nosotros hacemos un filtro después de los proyectos, los cuales son los que tienen la mayor, según nuestro análisis, y aquí tenemos a un grupo, aquí en Emprendimientos, hay un área de emprendimiento en la calle regional, son expertos en estos temas, y ya hacemos un análisis final, se hace un filtro y son los que presentamos a los fondos de emprender. ¿Cuál es el Instituto de Primero? Bueno, usted dice que ahí los aspirantes podrían optar por un fondo, ustedes me crean que es 50, 20, 30, 30 millones de pesos. Primero, ¿qué mide? ¿Cuánto le aportan ustedes a cada aprendizaje o a cada persona que aspire a aportar por el aprendizaje? Segundo, ¿solamente que tenga una idea o que ya tenga, por lo menos, la iniciativa índice? La iniciada va con la redundancia, los que pueden acelerar. Bueno, listo, o sea, hay ideas de negocio, o sea, hay empresas de que de pronto no tienen el año. Las que no tienen el año son las que pueden acelerar al fondo, al fondo de... O sea, ya de pronto hay una empresa en la cual está iniciando... ¿No tiene esa empresa ya o no tengo esta idea y yo puedo... Entonces hay, en el fondo los que pueden participar son los que tienen de pronto una idea de negocio y los que ya la tienen materializada y que no tengan más de un año son los que pueden acelerar al fondo. Entonces estos recursos se determinan de acuerdo al proyecto, o sea, el mismo proyecto, los cuales los asesores nos están guiando, son los que determinan el monto del proyecto y se presentan de pronto entender. O sea, hay un tope, hay un tope, o sea, hay un mismo y hay un tope. El mínimo es de 59 millones y el tope es de 135 millones de pesos en cada iniciativa de negocio. ¿Para ustedes qué es un incentivo? O sea, que todo ya se... Es una idea... Es una idea de montar una empresa, un negocio en determinada área. O sea, hay proyectos, aquí tenemos ya proyectos en el área agropecuaria, en el área comercial, en las áreas administrativas, o sea, hay muchos proyectos en los cuales nosotros analizamos y lo materializamos en documentos, en documentos en investigaciones y los canalizamos a través del fondo de internet. Yo tengo dos preguntas. Usted acaba de hablar de una cantidad estipulada. ¿Esa cantidad es para todo el país o para el departamento de Matalena? Es para todo el país. Ah, ok. Y segundo, usted habló también de maestría. O sea, que también, o no sé si entendí mal, también apoyan a aquellas personas que quieran estudiar. ¿O el proceso es igual o es diferente? O yo entendí mal. El proceso es igual. Los que están estudiando maestría, los que estudian doctorado, los que estudian especializaciones, entonces ellos acceden a estos fondos también. Pero como una idea. Pero para hacer una idea de negocio. Como una idea de negocio. Nadie tenía la duda. Bueno, hasta el 17 de marzo hay inscripciones. Hasta el 17 de marzo se presentan los proyectos del Fondo Emprender. Y después viene el proceso ya de oficializarlo, si sí, si no, si sí, o si no, si no es eso, ¿no? Después viene una etapa ya donde el Fondo Emprender a nivel nacional analiza los proyectos y los aprueba y los viabiliza. ¿Qué evaluan ustedes ahí en el desarrollo del proyecto? ¿Qué evaluan ustedes para poder determinar que esa persona merece el respaldo de ustedes? Bueno, eso no lo hacemos nosotros acá, lo hacen a nivel nacional. Aquí tenemos, entonces hay una evaluación a nivel previo, donde nosotros analizamos algunos aspectos. Ahí sí quiero darle la palabra a la doctora Sonia, que es nuestra líder en emprendimiento y es experta en ese sentido. Entonces quiero que les explique de qué manera evalúan eso. Bueno, con mucho gusto, es precisar que el SENA se ha convertido un ente dinamizador de, como dinamizador de la política pública del emprendimiento a través de la ley 1014, que es la que respalda precisamente el emprendimiento. En busca de qué? De generación de empleo, de impacto económico, regional y nacional. Como apuntaba nuestro director, hay diferentes personas, ciudadanos colombianos, que pueden acceder al recurso, que oscila entre 59 millones y 152 millones. ¿Quiénes? 132 millones. ¿Quiénes? Aprendices SENA en todas las áreas tecnológicas, en primera instancia. Estudiantes SENA de los programas de rurales, el programa SENA Emprende Rural, que son programas de 300 horas a 320 horas, cualquier persona que esté graduada. Personas en situación de vulnerabilidad, que tengan por lo menos 90 horas de formación con el SENA. Pueden acceder todos los universitarios en cualquier área universitaria de nuestra región, mientras el ente universitario sea formal, sea una formación. Si tiene una, si la universidad es del exterior, tiene que estar homologado en el país, tiene que estar validado el título en el país. Y cualquier persona, como decía nuestro director, que esté cursando especialización o maestría o doctorado en cualquier área. ¿A qué área debe apuntar cualquier emprendedor? A los sectores productivos, que están por supuesto jalonados a través de nuestros planes de desarrollo distrital, departamental y nacional. Deben estar apuntando a los sectores productivos, cualquier idea de negocio. Si la persona tiene una idea de negocio que está validada en el mercado, tiene mayor opción de ser viabilizada. ¿Qué significa eso? Que la persona ya tiene un producto, ya ofrece un servicio y ya hay alguien que se lo esté comprando. ¿Qué se evalúa? Pues se evalúa pertinencia, se evalúa grado de innovación, se evalúa el tipo de población que es el impacto social, los motivos deben apuntar al tipo de población que está favoreciendo. ¿Qué tipo de población? Preferiblemente situación de vulnerabilidad, madres, cabezas de familia, negritudes, indígenas. Todos los que tienen algún índice de vulnerabilidad tienen preferencia en el momento de la evaluación. La evaluación, como apuntada directora, no la hace el SENA. El SENA es quien tiene el Fondo Emprender, que es nuestro recurso nacional, que para la convocatoria 50, esta es la convocatoria 50 que acaba de ser lanzada el lunes 27, tiene 30 mil millones de pesos a nivel nacional. Es una bolsa abierta, puede participar todo el país. ¿Quién evalúa esto? Nuestro gran operador, que es FONADE. FONADE tiene contratados unos evaluadores especialistas en todas las áreas, y de acuerdo al plan de negocio que entre a participar en la convocatoria, contratan o llaman o le pasan el plan de negocio. La evaluación es abierta. Es decir, entre más planes de negocio presente el Magdalena, proporcionalmente tendría mayor posibilidad. Es ilimitado. No dicen el Magdalena tiene tanto recurso, en la tarde hay tanto recurso, Antioquia tanto recurso. No. Son planes de negocio que sean viabilizables, que sean productivos, que sean sostenibles en el tiempo, que apunten al desarrollo de la región, que cumplan con, especialmente, digamos uno de los objetivos que están teniendo muy en cuenta para viabilizar y priorizar planes de negocio, es la edad que oscila entre 18 y 25 años, la edad del emprendedor, la población del emprendedor, el IDH de la región. Es decir, los municipios que tienen un IDH mayor, es decir, los que tienen menos recursos como municipio, tienen mayores posibilidades porque se está jalonando precisamente la economía del país y de que más no lo necesitan. Pero, en el momento en que la persona que aspire, obtenga el beneficio de su cliente en el recurso, el SENA le hace un seguimiento, le da una asesoría, ¿cómo le retribuye después esa persona al SENA dinero? Entonces, estamos hablando de emprendimiento y la palabra no se vale, pero ¿qué pasa si fracasa? Excelente pregunta, Ivana. Mira, quien inicia un proceso con nosotros está acompañado desde que llega a la unidad de emprendimiento o desde que empieza una formación, como en el caso de Mayesal. Ella inició una formación en el Centro de Logística y Provoción Ecoturística, en el área de diseño de moda. Es decir, aprendió a diseñar o a llevar toda su creatividad al papel, a plasmarla en una realidad. Entonces, la acompañamos desde el momento en que inició la formación. Una vez termina formación, entra en el periodo productivo, es asesorado por la unidad de emprendimiento. Nosotros en el Matalena tenemos dos unidades de emprendimiento. Una ubicada aquí, en el Centro de Logística y Provoción Ecoturística, y otra ubicada en el Centro de Logística y Provoción Ecoturística de Gallo. Desde allí nos proyectamos a todo el departamento. Desde allí atendemos a todos los municipios del Matalena. Continúa con nosotros en asesoría de su plan de negocio. Un gestor de emprendimiento la acompaña en la formulación del plan de negocio. Estos planes de negocio se revisan, se acompañan además con nuestros técnicos, con nuestros instructores, también apoyan el proceso. Si su instructora de diseño nos acompañó a ayudar a hacer fichas técnicas, a hacer toda la parte técnica del plan de negocio. Porque el plan de negocio tiene una parte conceptual, objetivo, justificación, antecedentes. Una parte que es muy importante es la de mercadeo, que equivale al 60% de la calificación, el mercadeo. Es decir, asegurado el mercado, validado el mercado. Era el caso de Malle. Malle venía vendiendo mantas en Uribia. Tenía ya su clientela, ya tenía personas. Y ella pudo demostrar que ya ella tenía una vida comercial. Que había quien le comprara su manta. Por supuesto, el área financiera que es importantísima. Y eso quiere decir costos. Costos de la creación de la empresa, del sostenimiento de la empresa, del número de empleos. Por supuesto, al ser SENA, todo es formal. Son empleos formales. Ellos ganan mínimo, un salario mínimo legal vigente, con todas sus prestaciones. Y eso incluye al emprendedor. El emprendedor debe tener un sueldo dentro de su plan de negocio. Nosotros lo seguimos acompañando durante un año con cuatro interventorías que hace FONADE. Lo acompaña a SENA con la asesoría. La vinculamos a todos los programas SENA. Recuerden que todos los servicios SENA son gratuitos. Entonces, desde el SENA lo acompañamos en su fortalecimiento y crecimiento empresarial. Y una vez FONADE valida que efectivamente la emprendedora cumplió con todas sus metas y decía, ¿qué contrapartida? Esto es una contrapartida para nosotros. Que Valle pueda contarle a los demás que hay un ente, una entidad en Colombia que está impulsando el emprendimiento y que tiene el reto de ser la mejor empresa en cuanto a emprendimiento en Latinoamérica de aquí al 2020. Programa de emprendimiento. Eso es para nosotros una contrapartida. No necesitamos algo más, sino que Valle le cuente a otros emprendedores que sí se puede, que se puede soñar, que se puede construir, que se puede trabajar con tesón y que se puede generar empleo. ¿No devuelve la plata? Nunca, porque la plata se condona. Estos recursos son condonables. Pero decías hace un momento igual ahí, ¿qué pasa si la persona no cumple? También esos casos se han dado. Recuerden que estos son recursos del Estado. Por ser recursos del Estado, si no cumple, está cometiendo un delito. ¿De acuerdo? Ella debe, el emprendedor, no vamos a hablar del caso de Valle, porque el caso de Valle es un caso exitoso. Pero el emprendedor que no cumple las metas o que hace mal uso de los recursos, aun cuando los recursos jamás le llegan directamente, excepto su salario, los recursos le llegan a los proveedores. Es decir, desde Fonades se autoriza pagarle a su proveedor de tela, a su proveedor de maquinaria, a la persona que le arrienda el local. Pero como también se pueden hacer manejos, digamos, equivocados en la administración de la empresa, cuando esos casos suceden, la persona inmediatamente se le convierte el recurso que se le ha dado, se le convierte en un crédito. La persona debe pagar todo el dinero que haya recibido hasta el momento con intereses corrientes del mercado. Se le convierte en un crédito y debe pasar. Si fracasa. Si fracasa, se le convierte en un crédito. Todos siempre apuntamos a personas exitosas. Es decir, nosotros no apuntamos al fracaso. Pero serán los casos. Y es bueno saberlo y es importante tu pregunta. Esperamos que no se den y que sean los menos. Siendo recurso el Estado hay que pagarlo. No hay de oro. ¿Y cuando la persona ya coge vuelo en su empresa, usted hasta qué momento lo acompaña? El primer año, el primer año, la acompaña SENA con asesoría y Fonades con interventoría. Le hace cuatro interventorías en el año. Cada tres meses viene un interventor, hace seguimiento, pero permanentemente la emprendedora, con la asesoría, por supuesto, del SENA, está subiendo toda la información de lo que está pasando en su empresa. El interventor viene, verifica que efectivamente el local existe, que las ventas están, que los libros contables son reales, que los asientos contables están, que las cuentas bancarias están funcionando, que todo está en orden, y al año le da el aval para con donación. ¿Qué es eso? Le dije a SENA, Mayer, los 96 millones que te facilitó como capital semilla el SENA, son tuyos, muchos éxitos. ¿Qué pasa con Mayer? Sigue vinculada al SENA de por vida. Nosotros, bueno, va a haber el lanzamiento de SBDC, nosotros seguimos acompañando a la empresa, como todos los eventos que hacemos, ferias, ruedas de negocio, actividades, este tipo de eventos donde podemos demostrar que el SENA le está cumpliendo a la gente. El SENA no solo le apunta a formar gratuitamente a los colombianos, sino que se convierte en la entidad más querida, porque además nos apoya a ser empresarios, a generar empresas, a generar empleo, y a generar un gran impacto económico regional. Entonces, si la persona, por mucho que cumple las metas, de pronto el mercado se daña, se cae por algún motivo, y fracasa el proyecto, se convierte en una deuda. O sea, por mucho que la persona ponga de su parte y ya se convierte en una deuda. No tienen que ver que de pronto el mercado, porque a veces el gobierno toma unas medidas que dañan un mercado. Excelente notación, mira. Ha habido casos, como por ejemplo, tragedias naturales. Se llevó el cultivo de tilapia, por dar cualquier nieve. Conader hace un estudio, y le dice, es una situación del entorno que está por fuera del manejo del emprendedor, se condena el recurso. Bueno, ya, pero eso es algo de eso de natural. Eso son casos transaccionales. Pero si es mal manejo, mala administración, eso no se puede. Bueno, mala administración, ok. Pero, ajá, Colombia es un país que tiene unos tratados internacionales de comercio. Y si de pronto el presidente de Estados Unidos, que es muy polémico en estos momentos, llegara a tener algún problema y decía que ahora hay un tratado entre Colombia y Estados Unidos, y eso puede de pronto ahí afectar de alguna forma a un emprendedor, un proyecto, en ese caso, o sea, que es algo externo, no es sobrenatural. Sí. Bueno, mira, usualmente estas son empresas que nacen en Colombia, inician para Colombia y ya se proyectan al exterior una vez llevan un camino recorrido. Estas no son empresas que inician pensando en exportaciones. No, yo no estoy hablando de exportación, sino que una materia prima, por ejemplo. ¿Una materia prima? O sea, que de pronto... Sí. Se prevé en el plan de negocio. Se prevé. Porque nosotros trabajamos inclusive con maquinaria importada. Sin embargo, para evitar el riesgo se busca una empresa en Colombia que la importe. Por ejemplo, ahora que hubo un tema del dólar, cuando el dólar se disparó, planes de negocio se cayeron. ¿Por qué? Porque los precios de la maquinaria se elevaron a tal punto que era imposible hacer la inversión. Entonces, ¿qué se terminó? Este no es el momento de hacer la inversión. No, pero estamos hablando de una persona que ya está dentro y ya está desarrollando y... Se estudian los casos. Cuando son casos especiales se estudian. Y realmente el Sena lo que busca no es castigar a nadie. Lo que el Sena busca es que realmente se genere empleo, que se genere impacto. Pero casos excepcionales se estudian. O sea, y en última instancia ¿quién es el que toma la decisión? Es FUNADE, no el Sena. Es FUNADE. Ellos son los administradores de la negocio. Usted dijo que hay un límite de edad y... No, no, no es límite de edad. Lo que ocurre es que cuando hacen la evaluación del plan de negocio le dan prioridad para viabilizar un negocio a la población entre 15 y 20... entre 18 y 25 años. Y si la persona ya es profesional y ya tiene tiempo de ser profesional, o sea, eso no es problema. No hay ningún inconveniente. hasta que respire puede presentar un plan de negocio. Ciudadanos colombianos que todavía respire. Nosotros hace rato hemos estado inquietos. No, no, Ciudadanos colombianos que aún respire. ¿En el departamento de Magdalena los magdaleneces sí están aprovechando esto? ¿Qué porcentaje nos pueden dar ustedes más o menos de proyectos, de ideas aquí en el departamento? Bueno, yo quiero usar el doctor Eduardo Rubens que es el subdirector del Centro de Logística y de Conocimiento Política y el doctor Jairo Tamariz que es el subdirector del Centro Agrícola y la Universidad de Gaya. Entonces ellos ellos ahí en su ambiente de formación ellos han tenido algunas experiencias en este sentido. Entonces yo quiero darles la palabra al doctor Eduardo y después al doctor Tamariz para que cuenten ellos su experiencia ahí dentro de la formación y en su centro gracias doctor muy buenos días les puedo comentar sobre la experiencia que tengo en algún momento como líder del movimiento en el centro agrícola nosotros hemos visto el avance y los que nos mandan y se han aumentado el interés por el fondo de emprender como todo nosotros tuvimos que haber hecho una muy buena promoción para que hoy hayamos pasado en 10 años de 5 proyectos a tener ahorita más de 600 millones de pesos colocados en el fondo de emprender apoyando el emprendimiento y en la empleabilidad en el departamento puedo dar casos muy concretos en la historia había una niña de pibijay en mucho tiempo una niña de pibijay en la parte de confecciones me acuerdo yo infortunadamente tuvo que devolver los recursos según fue un caso por allá en los 2000 creo que en 2007 en los 2006 y casos como hay una emprendedora en la sierra nevada de Santa Marta hoy hay una emprendedora y que tiene recursos de fondo de emprender para establecer un negocio de comida rápida eso es una muestra de que los mandalenses cuando decimos únicamente los samarios aparte de Santa Marta que es la que se va a favorecer en todo el departamento del mandaleno y especialmente también ahorita le hablaré al caso de unos emprendedores si no me equivoco por todo el lado de pibijay los santanos que aprovecharon estos recursos para mejorar doble propósito San Angel su cría y su producción de leche realmente hemos visto la transformación de este digamos que el alcance de los mandalenses al fondo de emprender nosotros hemos promocionado el director y la cabeza el director ha promocionado permanentemente que todos los mandalenses y todos los samarios puedan acceder a este fondo de emprender ya escuchamos a nuestra líder de emprendimiento sobre quienes pueden acceder a esto o cuáles son beneficiarios a pesar de que es una convocatoria abierta nacional los requisitos que son muy simples allí se se cobija una gran población sobre todo poblaciones vulnerables la población nuestra aprendiz de nivel tecnológico y población estudiantil y egresado de las universidades de Colombia y extranjera si solo si cumple con el requisito de apostillar el título en Colombia pues yo creo que hemos tenido un avance regional el acceso a este crédito es para todo el mundo y estamos empeñados el director está muy empeñado en que alcaldes como decían estamos haciendo una buena gestión con él a ver si aportamos y hacemos una cerrada porque estamos buscando que se haga una cerrada en el departamento de Magdalena para que tenga mucho mayor impacto en el empleo y en la generación de nuevas empresas en este territorio si de verdad la experiencia en cuanto a emprendimiento se refiere yo considero que se ha dado un vuelco hace por allá 20 años un poquito más que el CERA entró en el rol del emprendimiento una de las críticas que se hacía a nivel general era que hay una unidad de emprendimiento que lo promete a las empresas creadas hoy podemos ya ver casos exitosos como el de Maggi y el de Lácteo que tenemos por el lado de Santana que aprovechando precisamente ciertas potencialidades que tienen nuestros aprendices en la parte agrícola de los diferentes municipios diferentes a Santa Marta y que corresponden al departamento del Magdalena y que se han visto incluidos dentro de estas iniciativas hoy día en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira contamos con aprendices pues hablando desde el centro porque vemos que el fondo es abierto realmente pero nuestros aprendices están con una sed de ser emprendedores entonces ellos precisamente ya han tocado puertas ya están precisamente yo tengo esta idea y además tengo una tirrita allá en este municipio y quiero pues precisamente hacer mi proyecto quiero que el señor me acompañe en fin ya están en eso más felices que están entrando y ya vemos cómo si se ha dinamizado un poco o bastante mejor dicho esto del emprendimiento en nuestro departamento en este año en este año se van a hacer ya se está haciendo la primera convocatoria será la número 50 del 27 de marzo en el mes de mayo se abre la convocatoria número 51 en la cual hay unos recursos de 20 mil millones de pesos y en el mes de julio se va a abrir la convocatoria 52 y también hay unos recursos de 20 mil millones de pesos son unos recursos importantes así como ustedes ven en donde los mandalenenses y en el país entero y van a tener una oportunidad de acceder a estos recursos aquí en la pregunta que ustedes hacían de cómo ha sido la evolución en el departamento si hemos tenido una evolución entonces hemos hecho la difusión respectiva en el departamento en los distintos municipios y hoy ya tenemos unos proyectos en esta convocatoria son 20 proyectos los que tenemos para presentar y hay proyectos de Ciénaga Santa Marta Zona Badanera de Chigolo de Platos de San Ángel de Santana de Salamina de Piño del Carmen o sea de que si se ha difundido esto a nivel del departamento y si se ha tenido una evolución en este tema